Yo lo que creo, Sebastián, es que hay que buscar... ¿Ustedes lo conocen? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿No levanta la mano? ¿Quién sí? No. Ok, pues la rafa yo ya no lo conocemos. ¿Levantemos la mano? ¿Quién no? Ok, yo creo que hay que hacer una tarea, Sebastián. Y muy rápidamente, y esto podría ser una victoria temprana, en el marco de los siete primeros días, si nos ponemos juiciosos, y es que ustedes pueden hacerles llegar, tomamos datos hoyos, hacerles llegar el proyecto de acuerdo, que ustedes lo revisen. Es más, si se puede publicar en las redes de la administración municipal, como se publican los proyectos de decreto del gobierno nacional, en donde cualquier ciudadana trae un tiempo prudente para que lo revisen a sus aportes, y por supuesto podamos presentar muy rápidamente a nuestro consejo municipal, es el proyecto de acuerdo de política pública, protección y bienestar animal para nuestra ciudad.